A ver, a ver, a ver, a ver, listo, ok, so we are going to start, did you watch the videos, do you watch and did you understand the videos, or not? Si vieron más o menos los videos, más o menos, bueno, los que de pronto tenían alguna duda de esos dos tiempos, yo claro, Heidi más o menos, y cómo te parecieron los dos temas, más o menos? Sí, profe, pues como que, digamos que pude como aclarar varias dudas que tenía sobre el tema, y pues igual aún los estoy repasando algunas cositas que me quedan como difíciles, en cuanto pues lo que es la como pronunciación y todo ese tipo de cosas, y cómo conjugar como los dos verbos, me equivoco un poco, pero ahí voy, profe. Sí, y normalmente, pues mira, nosotros duramos un buen tiempo viendo solo el presente continuo, después ya pasamos al presente simple, hubo tal cual confusión, y pues bueno, hasta ahora contigo de pronto que lo viste así bien los dos. Pero quiero que hagamos algo aquí rápidamente, a ver, voy a hacerte dos preguntitas rápido. Are you studying English in this moment? Are you studying English in this moment? A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo respondería? No importa si te equivocas en esa. Are you studying English? Tienes apagado el micrófono, Heidi. Yes, I am studying of class, English. English, ok. ¿Do you play soccer? Do you play soccer? No, eh, I am, eh, 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 ¿cooker? No, ¿cooker? No. ¿Recuerda que con ese tiempo, digamos, con el que nos preguntó? Entonces, digamos, no, I don't, y expresó al verbo. Entonces, digamos, ahí sería, no, I don't, I don't know, no, I am not, no, no. No, digamos, puedes decir, I don't, I don't, I don't, I don't know, I don't play soccer. Ah, sí, mira, puedes decir la forma larga que es, I don't play soccer. Ajá, puedes decir, I don't play soccer. Es bueno que todos, siempre que te pregunto con tú, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿tú comes pizza? Entonces, ¿do you eat pizza? Entonces, ¿cómo me responderías esa? ¿Do you eat pizza? Entonces, digamos, ahí yo respondería, do, ¿qué? Espera. ¿Tú comes pizza? Debes decir, sí, yo, ¿cómo puse? Digamos, yes, yes, I, 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 do, ¿cómo serías? Sí, sí, yo, ¿cómo puse? ¿Y si vas a negar? No, I don't, porque nos preguntó con don, I don't eat pizza. Entonces, siempre esos verbos se van a negar así, ¿listo? Igual, igual son, ahí lo vamos repasando a poco. Bueno, muchachos, al final de la clase, por favor, me acuerdan, vamos a empezar a tomar la parte de la lista. Entonces, al final de la clase, yo les digo en un momento y me escriben su nombre completo y voy tomando la lista. Como les dije, muchachos, pues, como con ustedes no vamos a hacer el taller, entonces voy a estar preguntando ahorita, pues, en clase. Entonces, no importa, como les dije, si me contestan bien o mal, lo importante es que me contesten, ya que, si me contestan, voy a hacer de cuenta que no están, ¿sí? Entonces, para que estén, por favor, todos muy atentos, igual, pues, no pasa nada, ya saben que si contestan mal o algo así, lo de menos. La idea es participar, ¿listo? Ok, so we are going to do something. What, what fruits and vegetables do you know? ¿Qué, cómo les va en el vocabulario de, de la qué, de las comidas? ¿Está amplio, más o menos? Pues, por mi parte, profe, más o menos, pues, algunas cositas, como lo básico. ¿Está tirando lo básico, Angie? Ok, no importa, vamos, la idea es que en este nivel también vayamos ampliando el vocabulario, ya que es muy importante. Porque a veces uno empieza a hablar en inglés y uno dice, ah, ¿cómo se dice tal cosa? Está, entonces, falta de vocabulario, pero vamos a ir ampliándolo un poco. Entonces, precisamente, quiero que esa tablita, nos queda ahorita muy, es un vocabulario que utilizamos muy comúnmente en todas nuestras comidas. Tenemos acá fruits, porque tenemos fruits. No apples, ya sabemos que apples son manzanas. Lemon, bananas, bueno, banano. Kiwis, ya sabemos si es kiwi, onions, cebollas, ojo a la pronunciación de estos dos. Tomatoes, tomatoes. Potatoes. Potatoes, papas. Tomatoes, potatoes. Broccoli, tal cual, recuerden que no es brocoli, sino broccoli. Carrots. No, carrots, sí, broccoli, carrots, lettuce. Mechuga. O sea, porque es lechuga. Lettuce, lettuce. And blueberries, what is blueberries? Fresas. ¿Mora? Arandanos. Arandanos. Blackberry is mora. Entonces, quiero que digamos, estos ya vayan quedando, ya saben. Apples, lemon, bananas, onion, tomatoes, potatoes, oranges, lettuce. Recuerden, cada vez que yo vaya pronunciando, intenten a ustedes ir pronunciándola ahí ustedes mismos. Lettuce, carrots, broccoli. ¿Listo? Muy importante, ¿cómo pronuncian esta acá? How do you pronounce this? Vegetable. Very good. Es que hay muchos que al principio, pues uno dice, no, vegetables, dicen muchos. Pero entonces es vegetables. Vegetables. Cuando ustedes esperamos a ver esta tablita ayer, no, ¿cierto? ¿Antier? No. No, no, pero. Listo. Vegetables. Entonces recuerden que la V, la V en inglés es V. O sea, la V normal es B. Por ejemplo, acá, blueberries. Blue, la V normal. Acá la V es V. Vegetables. Listo. Acá tenemos meat and other proteins. What is meat and other proteins? Carne y proteínas. Ajá, carnes y other es otras. Entonces, carne y otras proteínas. Meat and other proteins. So, we have chicken, que ya sabemos que es, bueno, pollo. Fish, ya sabemos que es pescado. Huevos. Beans. What is beans? Frijoles. Frijoles. Ajá, frijoles. Nuts. Nueces. Nueces, very good. And beef. Carne. So, what is the difference between beef and meat? What is the difference between beef and meat? Beef es carne de vaca. Ajá, ¿y meat? Es carne, pues, o sea, meat es la, o sea, carne, para llamar carne. Por ejemplo... Las carnes. Sí, exacto. Exacto, perfecto. Y eso es un, quiero que quede muy claro, porque es una confusión que normalmente todo mundo tiene. Recuerden, beef es carne solo de res. Y meat son todas las carnes, digamos, carne de cerdo, carne de pollo, todas las carnes en general, ¿listo? Entonces, ya saben, aquí vamos grabando a poquito lo que más comen ustedes, por ejemplo, chicken, bueno, eggs, beans, beef, ¿listo? Aquí tenemos dairy, ¿qué es dairy? Lácter. Lácter, muy bien. Entonces, tenemos chis, ya sabemos que es chis, queso, milk, ya sabemos que es leche, yogur, ya sabemos que es yogur. We have fats and oils, what is fats and oils? Grasas y petróleos. Gracias, aceite. Y aceite. Y aceite. Es que yo... No, pero bien, 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 bien. Ya me he ido a revivir, estaba tirándole a todas, ¿ojo? Y bueno, pero bien, 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 bien. Listo, entonces, oil, aceite, cream, crema, butter, muy importante cómo se pronuncia hasta acá, butter. Butter, que es mantequilla. Mantequilla. Vamos grabando las que ustedes más utilicen, las que ustedes más coman. Por ejemplo, Álvaro, ¿tienes chis en la mañana? ¿Tienes chis en la mañana? Sí. Sí. Yo... Yo, 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 yo. Yo. Yo, yo, espero que no lo haga, pero... Ah, no, esa es la voz de Andrés, ¿no? Sí. Andrés, ¿tienes chis en la mañana? 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 No. No me gusta los huevos en el horno. Entonces ya sabemos que cookies, cookies, es galletas dulces, son galletas saladas. Noodles, what is noodles? Espagueti. Ajá, que también podemos decir espagueti, que es una palabra que normalmente en Italia se dice en todos los idiomas. Espagueti, hasta nosotros también decimos, ¿no? Spagueti, noodle, cereal. Muy importante la policía, porque muchos la comen en el desayuno, cereal. La policía, Angie, si es rápido, Angie. ¿Qué? O sea, ya saben que vamos desactivando los micrófonos y cuando vayan a hablar, la actividad lista. Entonces tenemos bread, que es pan. Entonces si quieren, porfa, tómenle, no sé, una foto, un pantallazo, esa tablita que es muy, va a ser muy, muy importante. Y hay un vocabulario, como les dije, utilizamos mucho. ¿Listo? Ok. Ok, now we are going to continue with this part. I need two volunteers. I need two volunteers. One person is going to be Adam, and one person is going to be Amanda. Who wants to do it? Me, Adam. Ok, Andrés is going to be Adam, and Amanda. Yo, Japa. ¿Quién dijo? Dani, Heidi, Heidi ha hecho, primero. Jennifer. Listo, Dani, vamos con Heidi, entonces, a ver, listo, dale. Entonces vamos acá, a ver, Star, Andrés. ¿Qué quieres para el pícnic? Ajá, what does it mean in Spanish? What do you want for the picnic? ¿Qué vas a hacer para el pícnic? No, what is want? Want. 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 ¿Qué quiere? Exacto, querer. En ese texto vamos a aprender vocabulario que nosotros utilizamos mucho tiempo, muchas veces. Want, vamos grabándonos, que es querer, porque lo utilizamos todo el tiempo. Yo quiero un no sé qué. Entonces, what do you want for the picnic? ¿Qué quieres para el picnic? Entonces, what es querer. Ok, Heidi, continue. Sí, lo más rígido es que, digamos, usted se va a una parranda. Wow. Su mamá no puede salir, pero usted se va allá y... Heidi, ¿nos escuchas? Ándale. ¿Cómo... 1 2 3 4 5 5 6 5 7 7 8 ¿Qué tal o qué hay de algunos sándwiches? ¿Qué tal algunos sándwiches? Continúo, Andrés. Ok, we have some chicken, but we don't have any bread. So, we have some chicken, but we don't have any bread. Este son y este ni ya se los voy a explicar ahorita. En este caso, algunos y este ninguno. ¿Cómo dirías que sería acá? ¿Nosotros llevamos algunos pollos? ¿Algún pollo? Pero nosotros no tenemos... No tenemos nada de pan. Ok, continuo, Heidi. O mejor si quieres espérame, vamos a le llenar por líneas. Dani, ahora sí, continúa, Dani. Espero donde iba, que me perdí. Ah, en Chaca. And we don't have any cheese. Ajá, and we don't have any cheese. What does he mean in Spanish? Nosotros no, digamos, no tenemos un queso. No tenemos nada de queso, ningún queso. Ya vende su opinión, me lo explico bien, ese son bien. Now, Álvaro, this part. ¿Do we have any lettuce? ¿Lerus? 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 ¿Do we have any lerus? Ajá. Nosotros... Nada de... ¿Qué? ¿Llevamos? ¿Tenemos? Tenemos. ¿Una lechuga? ¿Tenemos lechuga? ¿Tenemos algo de lechuga? Aquí, Laura, Sofía. Aquí. ¿Sigo yo? Sí. Sí. Let's see. Son. Ok. Let's see. ¿No te escuchamos bien? Let's see, no. Let's see, no. We don't, we don't, eh, digo, we need some. What does it mean in Spanish? Let's see, we, no, we need some. What is this let's see? Vamos a ver. Entonces, ese let's es muy, muy utilizado. Se acuerdan que yo alguna vez les hice un ejemplo del mal es Germán, ¿no? Que el mal siempre decía let's go, que significa vamos. Pero también se utilizan muchos casos, digamos, yo le quiero decir, vamos a comer, como comamos, vamos a comer, let's eat, vamos a tomar, let's drink, bailemos, o vamos a bailar, let's dance, ¿sí? Se puede utilizar con mucho. ¿Qué otro utilizarían ustedes acá? ¿Con qué otro, digamos, que utilicen ustedes en español harto? Vamos a bailar, vamos a tomar, a ver, ¿qué más? Let's drink. Vamos a jugar, let's drink, ah, tomemos, exacto, vamos a, vamos a jugar o vamos a, o juguemos. Let's play, cuando queremos invitar a alguien, ¿no? Let's play, entonces es let's, y en este caso ya está, aquí dice let's see, ya sabemos que sí es ver, entonces significa, veamos, vamos a ver, no, we need some, este need, quiero que también nos lo vayamos grabando, que es muy utilizado, need, necesitar, entonces ya sabemos que want es querer y need, necesitar, no, nosotros necesitamos algo, ¿listo? Ok, eh, continue, Jennifer. Sí, por favor. Acá, ok. Ok, and let's buy some potato salad. Ajá, ok, en let's buy, ese es buy, que también quiero que nos lo grabemos, que es buy, es comprar. Comprar. Vamos a comprar tomates para una, para una ensalada, ¿sí? Eh, eso es, potato salad es ensalada de papa. Sí, un helador. Ah. Algo de, eh, de ensalada de papa. En finally, Angie. Angie, ¿me escuchás? Or, hi, bear, are you there, hi, bear? Presente, profe, sí. ¿Cuánto es? Eh, Rick, every young likes potato salad. Ajá, bueno, entonces aquí no solo uno se revisa acá. All right, quiero que ese se lo graben mucho, muchachos, que es muy, muy utilizado. All right significa muy bien, para muchos contextos. Si, por ejemplo, yo le digo, queremos decir a alguien, ¿qué vamos a ahogar hoy? Eh, do you want to play today? All right, muy bien, bien, all right. Entonces, all right es muy, muy, muy utilizado. All right, muy bien. Everyone. What is everyone likes potato salad? What does it mean in Spanish? Everyone. 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 ¿Qué creen que se dice? Hay una canción, ¿no? Que dice everyone, everybody. ¿Todas? 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 ¿Todos del mundo? ¿Pregunta? ¿La ensalada de? De papa. De papa, ¿listo? Listo, muchachos. Ahora quiero que se me ponga mucha atención, que sé que vamos a ver ahorita, que es any y some, ¿listo? Entonces, para que estemos acá, a ver, para que estemos concentrados en este de acá, ¿dónde está? No me lo borré. Entonces, lo borré, espérenme. Bueno, listo, tenemos any, que se utiliza para negativas, negativ, para negativas en questions y para preguntas, some, que se utiliza para afirmativas, para afirmativas, any, significa algún, si es de pregunta, espérenme, algún o ningún. Ya ahorita hacemos el ejemplo. Some significa algún o algunos. Yo siempre les hago una pregunta a ustedes, yo siempre les digo, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Exacto, entonces, este en, para negativas, preguntas, y significa, en este caso, algún. ¿Tienen alguna pregunta? Quédeme a otro ejemplo con este en, y así de pregunta. ¿Cómo le preguntaríamos a alguien, por ejemplo, tienes algún, algún qué? ¿Algún problema? Exacto, ya estuviste a algún perro, ¿cómo diríamos? ¿Cómo preguntaríamos? Do you have any dog in your house? Very good, so, do you have any dog in your house? Muy bien, ¿tienes algún perro en tu casa? Espérenme, any dog. ¿Cómo diríamos, sí, yo tengo algunos perros? Do you have some dog in... Ah, no, no, pero entonces digamos, estamos respondiendo esto de acá. ¿Cómo diríamos, sí, yo tengo algunos perros? Yes. I have... Algunos perros. Some, muy bien, some dogs. Digamos, in my house. Vamos recordando que son algunos, y es para afirmativas, any, para preguntas. ¿Y cómo diríamos, no, no tengo ningún perro, no tengo ningún perro? No. ¿Tienes algún? I have... I don't have... I don't have... I don't have... ¿Qué no tengo? Ningún perro. I don't have... I don't have... Any dog in my house. Recordemos, any es para preguntas y para negativas, y el son para afirmativas. ¿Qué tal, Andy, muchachos? ¿Quién tiene alguna duda de esta partecita? ¿Y si? ¿Teacher y el son se utiliza para cualquier, para, por ejemplo, chi? No, no, no hay necesidad, ¿se puede utilizar en cualquier caso? Pero digamos, ¿en qué caso lo quiere utilizar? Por ejemplo, en day, they, they have any, no sé, they have any... Ese son significa alguno en general, no importa para la frase que sea. Ah, sí, eso es... Digamos que ellos tienen algunos, algunas gallinas, they have some hands. A ver, ¿qué otro contexto en español lo podemos utilizar? Eso es general, el son y el any. Exacto, digamos, digamos que yo estoy hablando, yo digo, uy, no, no tengo nada de plata, estoy pelado, no tengo nada de plata. ¿Cómo diríamos? No tengo nada de plata. I don't have any money. Ajá. Very good. I don't have any money. Entonces, utilizamos any porque estamos negando. I don't have any money. Yo quiero decir, bueno, yo tengo algo de plata, algo de plata, algo de plata. I have some money. ¿Se recuerden que puede decir algunos o en este caso sería algo de plata? I have some money. ¿Sí? A ver, ¿qué otro contexto podemos utilizar ahí? No tengo nada de plata. Díganme un ejemplo así en español que ustedes se utilicen harto y lo traducimos. A ver, yo no tengo ningún... Profe, si decimos... Dime. Profe, si nosotros decimos... Cuando nosotros solimos decir que si tienes algún problema, ahí también se utiliza el... Perfecto, entonces, inténtame tú decir esa pregunta, a ver cómo te quedaría. ¿Tienes algún problema? ¿Cómo sería? ¿Por qué estás llorando? ¿Tienes algún problema? Ay, sí, no sé. A ver, ¿cómo sería esa? Muy bien, vamos a decirla toda así. ¿Por qué estás llorando? A ver, ¿cómo sería? Ahí estamos utilizando. ¿Por qué estás llorando? Entonces, sería... Why? ¿Por qué estás llorando? ¿Y estás tú llorando? ¿Y estás tú llorando? Ajá. ¿Estás llorando? ¿Crying? ¿Crying? Entonces, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Ahora, ¿tienes algún problema? ¿Cómo sería tienes algún problema? Do you have... Do you have... A problem? ¿Problem? Ah, bueno. Ya que dijiste esas dos respuestas, está perfecto. Si yo le quiero decir a alguien, ¿tienes un problema? Sería, do you have a problem? Que está perfecto. Y si le queremos decir a alguien ¿Tienes algún problema? ¿Algún problema? Entonces, ¿por qué estás mal? ¿Tienes algún problema? Entonces, vea, si se dan cuenta Que ese n ahí se utiliza en cualquier caso ¿Listo? ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Está mejor? Sí, señor ¿Alguna pregunta? ¿Quién tiene alguna pregunta de acá? De esta parte Ese n y son... Es utilizado, es utilizado, es como para que Lo tengamos ahí en cuenta Ya saben que para decir no, ninguno ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Sí? A ver, espérenme, espérenme Hacemos aquí otro ejemplo rápidamente, a ver, digamos Ah, también lo podemos utilizar con Deris y Derar, ¿se acuerdan de Deris y Derar? ¿Qué significaba ser Deris y Derar? Hay, esto Ahí está Ajá Recordemos que Deris y Derar Significan hay, Deris Para singular, cuando hay una sola cosa Digamos, hay un profesor Deris a teacher Hay ocho estudiantes Derar Eight Estudiantes Recordemos que los dos significan Deris, cuando hay una sola cosa Derar, cuando hay varias Si queremos preguntar ¿Hay algún Animal en tu casa? Recordemos que va primero Para la pregunta va primero el Is ¿Cómo sería? ¿Hay algún animal en tu casa? Is there any animal in your house? Ajá Is there any animal in your house? ¿Hay algún animal en tu casa? Animal ¿Hay algún animal en tu casa? ¿Cómo diríamos? Sí Sí Hay Algunos animales Sería Hay algunos Hay algunos Vamos a hablar de singular O de plural Hay algunos animales Plural Entonces utilizamos aquí Derar No importa si ¿Cómo sería? Is there Derar 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 Algunos animales ¿Animals? ¿Son animal? Eso Para decir algunos animales Si yo quiero decir Sí Hay un animal Y es There is An animal Recordemos que Deris Porque hay uno solo Derar Aquí porque estamos diciendo Que hay varios ¿No? Algunos animales Acá pusimos an Recordemos porque Empieza aquí con vocal ¿Listo? Sí Y si yo les pregunto Por acá a ustedes Is there any animal In your house? ¿Hay algún animal en tu casa? Y usted me quiere decir No No hay ningún animal En mi casa ¿Cómo sería? Sería No hay ningún animal Any animal Animal Ajá There is not Any animal Any animal In my house Ustedes ya saben Vean El any Va para negativa Va para pregunta Y el son Va para afirmativa Yo sé que es un tema Pues que De pronto Después va a ser un poco difícil Pero es cuestión de sola De sola práctica ¿Listo? ¿Qué tal ahí muchachos? ¿Quién tiene alguna duda? Sinceramente a ver ¿Quién tiene alguna duda? Este acá De este tema No, no pasa nada Dani 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 ¿Alguna duda? No, profe Solamente No le coge La práctica Ajá Digamos Profe Sí Digamos Digamos como tal El El Som Y el Ani Se utiliza como tal Con cualquiera Digamos Digamos como Para Dear Como tal Se puede utilizar Sin ningún inconveniente Con ellos dos Digamos dependiendo La La pregunta Juntan si Con ellos No importa No importa En general O sea Exacto Mira Yo puedo preguntar Digamos Aquí Yo puedo preguntar Espérenme Digamos Are there Any Animals Espérenme Are there Any Animals Animals Digamos In your house Si se dieron cuenta Los dos significan lo mismo Acá Hice como si fuera uno solo Is there any Animal in your house O are there any Animals in your house O sea Como si fuera Varios O uno solo Pero eso significan ¿Hay algún animal O hay animales en tu casa? Sí Digamos Acá lo puedo Lo puedo omitir Si yo quiero decir ¿Hay animales en tu casa? Puedo decir Are there animals In your house? O también puedo colocar El any Como ustedes lo prefieran ¿Sí? Normalmente como les digo Con este tema Ustedes lo pueden O colocar O omitir Por ejemplo Si yo no sé Cómo es alguno Si yo Pero yo quiero decir ¿Hay un animal en tu casa? ¿Cómo diríamos Hay un animal en tu casa? Un Is there animal Is there Animal Animal In your house? Sí Sí Entonces digamos Puede ser tanto Como para plural O para singular Por ejemplo Acá yo puse A ver Pusimos uno que decía No hay acá There is not any animal Pero también puedo decir No There are not any animals There are not any animals ¿Sí? There are not any animals La fría varía Depende Si es Singular o plural ¿Sí? Más o menos O se confundieron más O peor Sí, tranquilo Listo Por último A ver Quiero que me pregunten ¿Tienes alguna hermana? ¿Cómo sería ¿Tienes alguna hermana? Si no es ¿Me lo puede dejar A cana? ¿Cómo sería ¿Tienes alguna hermana? ¿Cómo me preguntarían ¿Tienes alguna hermana? ¿Tienes alguna hermana? Ajá ¿Tienes alguna hermana? ¿Tienes alguna hermana? Pero como les dije Si digamos Ustedes no entendieron Mide Lenny Y alguna cosa No importa Como les digo En inglés Es de darse a entender De alguna forma Yo no sé ¿Qué es alguna? Pero yo quiero preguntar A alguien ¿Tienes hermanas? ¿Cómo sería ¿Tienes hermanas? ¿Me decían a ver? Me deben bien ¿Tienes hermanas? ¿Tienes una hermana? ¿Tienes una hermana? Bueno, digamos Si yo quiero ¿Tienes una hermana? Sería ¿Tienes una hermana? Si yo quiero decir ¿Tienes hermanas? ¿Tienes una hermana? Ya no voy con el A Porque recuerden Que el A Es solo para Una sola cosa Una sola Sí 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 se dan cuenta Que significa lo mismo Al decir Do you have sister? Al decir Do you have any sister? ¿Sí? O sea Aquí estoy preguntando ¿Tienes alguna? Do you have Enis ¿Tienes alguna hermana? Y acá tienes hermanas A la hora de la verdad Los dos significan lo mismo ¿Sí? Pero ya saben Ya si queremos Suenar mejor Bueno Pues ya saben Que any Es para alguno O sea Como el any Es como para Especificar mejor Lo que uno quiere Preguntar Sí, exacto Algún específico Pero como les dije La idea es no enredarse Si en algún momento No saben La pueden desarrollar así Por ejemplo Como se les quiera Pero es importante Que tengan en cuenta ¿Qué cosa? Que tengan en cuenta Que el any Va para Negativas Y para afirmativas Y el son Va para afirmativas De hecho En el taller ¿Qué tienen que hacer Los que tienen que hacer El taller? Por ejemplo Dice esta parte Complete the conversation With some En any Completar la conversación Con some Y any Por ejemplo Acá Do we have Aquí te diría Any O some Any Any Porque va a preguntar ¿Tenemos algo de tarde? Well We have Tenemos algo de Carne de red ¿Cómo sería acá? Some o any Some Some Recordemos que Estamos afirmando Cuando estamos afirmando Va some Ahora acá Yo no quiero Digamos nada de carne Any 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 ¿Qué si se dan cuenta? O sea En algún punto Digamos les apareció Una evaluación Entonces lo que ustedes Deben tener en cuenta Es que el any Va para preguntas O para negativas Y el some Va para afirmativas Acá Let's get some tomatoes Sí Aquí viene ¿Listo? Sí ¿Sí? Sí Ok Ahora vamos a hacer algo Que es muy importante ¿Saben qué son esos Tongue Twisters? Tongue En español Tongue Twisters ¿No? Tres tristes perros Comen tres tristes ¿Cómo es? Tres tristes Bueno No me lo sé bien Son trabalenguas Tongue Twisters Son trabalenguas ¿Se saben? Algunos en español Son más o menos Complicados En español Pues más o menos Vamos a intentar Hacer uno En inglés A ver ¿Cómo nos va? ¿Listo? Paranguaricutirimícuaro ¿Qué? Parangolo ¿Qué? Paranguaricutirimícuaro Parangoricuturo No, no, no No, soy un malito Para hacerse Me va a ver Como en inglés De hecho Vamos a intentar Hacer este acá En inglés A ver cómo les va Es muy importante Estos para Para la hora De pronunciar Y especular un poco Vamos a hacer Un poco Les voy a decir Este corto acá How many cookies Could a good cook cook If a good cook 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 Te lo voy a pronunciar Un poquito más despacio How many cookies ¿Cuántas galletas? Could a good cook cook Podría un buen cocinero cocinar If a good cook Could cook cookies Si un buen cocinero Podría cocinar galletas ¿Cuántas galletas Podría un buen cocinero Cocinar? Si un buen cocinero Podría cocinar galletas Entonces How many cookies Could a good cook cook If a good cook Could Cook cookies Y rápido sería How many cookies Could a good cook Good Ah Me trae a ver How many cookies Could a good cook cook If a good cook Cook cookies ¿Qué no quiere intentar? Yo, yo, yo Ahí listo Easy How many cookies Could a good cook cook If a good Could Could Cook cookies Perfect Very good Ah, ¿quién más? Estuvo perfecto Muy bien ¿Quién lo dijo Álvaro? Ale, pues ¿Pero quién lo dijo ahorita? ¿Quién lo acabo de decir? Andrés, ¿cierto? No, no, no Andrés Ah, perfecto Listo, a ver How many cookies Could a good cook cook Is a good cook Cook cookies Perfect Yeah, that was good Another person A ver, ¿quién más lo quiere intentar? Ah, bueno Listo, listo Yo, pero Dale Bueno, listo Bueno, bien Bueno, bien Bueno, bien How many ¿Quién dijo que lo iba a intentar? ¿Quién lo iba a hacer? Heidi dijo Yo, pero Ah, dale Listo ¿Quién querían? How many cookies Could A good Could Could If Good Could Cold Could Cookies Entonces, lo importante de esto Precisamente de estos trabalenguas Es pronunciar bien las terminaciones Es importante la diferencia entre decir Good Digamos decir Cook A could If a good Cook Could Cook Cookies Very good How many cookies Could A good Cook Cook If a good Cook Could Cook Cookies Yo, profe ¿Quién dijo? How many How many cookies Could A good Cook If A good Cook Cook Cookies Perfect Yeah, that was good That was good Okay, that was good Now we are going to stop this part The final part that we are going to do Is that we are going to work the listening So we are going to watch a short video We are going to watch a short video And you are going to tell me what the video is about Yeah, do you understand what you said Enough Yes, what did I say in Spanish Can you please translate to your partners what I said Translate to Spanish Escuchar A good Okay, yeah Vamos a ver un pequeño video acá, muchachos Quiero que estén muy atentos porque le voy a hacer algunas preguntas Pero antes de las preguntas quiero que, a ver Que introduzcamos cierto vocabulario Ah, pero no Primero vamos a escucharlo Y ya me dicen ustedes A ver si entendieron algo Mark Spark and Betty Brain are scientists Mark is an inventor And Betty is his assistant Today, Betty and Mark are in their lab They are working on some experiments Mark, what are you making? I'm making a present for my cousin George He's coming today for a short visit But that's a carton of milk It looks like a carton of milk, but it's not I connect it with my mobile phone And it becomes a speaker George loves milk and loves music too ¿Qué tal ahí, muchachos? Sinceramente, ¿cómo estuvo? Yo no entendí nada No me importa Ay, no, tampoco, profe ¿No? ¿Nada? ¿Alguien entendió más o menos la idea general? Que son genios Que arreglan computadores y... Sí Son inventores Es asistente y él es el inventor Perfecto Que arreglan computadores y no me acuerdo más Listo Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a dar unas ciertas palabras Que son las que acaban de decir acá Y vamos a ver si entienden un poco mejor Al principio ella dice What are you making? ¿Se acuerdan de esta oración que yo siempre les pregunto? What are you doing? ¿Qué significaba? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hay otro que es What are you making? Este make Estás creando Hacer, pero digamos Hacer cosas físicas Hacer ejercicio Por ejemplo, ahí construir cosas Entonces, what are you making? ¿Qué estás haciendo? A present Muy, muy utilizado A present ¿Qué creen que es a present? Un present Un present Bueno, ¿y cuál sería la palabra más coloquial para nosotros? Un regalo Un regalo, exacto A present es un regalo Que también se puede decir a gift A carton of milk Una caja de leche Una caja de leche Un cartón de leche Mobile Mobile phone Un celular Un móvil Ajá Un móvil o un celular Que he hecho hay unos que Se han visto unas propagandas que aparece Virgin Mobile Móvil Hay unos que le llaman el móvil Yo tengo mi móvil Bueno Speakers Altavoces Los parlantes Ajá Los, ¿cómo llaman los parlantes? Cousin ¿Qué es Cousin? Primo Primo Exacto, el primo Jorge Entonces tenemos a present Un regalo A carton of milk Un cartón de leche Mobile Mobile phone Lo dice él Un celular Speaker Los parlantes Cousin Que es el primo I am making Lo estoy haciendo Y por último Become Que es Convertirse ¿Volverse? Ajá, convertirse o volverse Digamos It becomes In a speaker Creo que dice Ahora quiero que ya Teniendo en cuenta Esto que acabamos de ver Lo vamos a escuchar A ver qué tal A ver cómo les va A ver Listo Bueno, ahí dice They are working In some experiments Ese some Lo acabamos de ver They are working In some experiments Estoy trabajando En un experimento They They are Estamos Estamos trabajando Estamos trabajando En un experimento They, no They, they Ellos Ellos Ajá Ellos están trabajando En un experimento Listo Vamos a ver ahora Qué pregunta ella acá Experiments Mark ¿Qué estás haciendo? I'm making a present For my cousin George He's coming today For a short visit That's a carton of milk It looks like a carton of milk But it's not I connected with my mobile phone And it becomes a speaker George loves milk And loves music too ¿Qué tal ahí muchachos? ¿Un poquito mejor? Sí, sí Ya la pillo Ya la pillo Sí, pero más o menos Ya sé Qué es lo que quieren hacer En el video Eso es lo importante Dicen Como les digo Lo importante No es coger Parte por parte Porque al principio Es muy complicado Sino coger La idea principal Sí, por ejemplo Aquí Digamos Está haciendo un presente Para el primo George Ajá Él viene a visitar hoy Ajá Pero eso es una carton de leche Pero eso es una carton de leche Pero eso es una caja de leche Ajá Se ve como una caja de leche Se ve como una caja de leche Mira lo que voy a hacer con la caja No, entonces se ve como una caja de leche Pero No, pero no Pero no I connect it with my mobile phone I connect it with my mobile phone Conectar mi teléfono Entonces sí, lo conecto con mi teléfono Y se convierte en una caja de música Ajá And it becomes a speaker George loves milk George Aquí George loves milk And loves music What does it mean? George amará la leche Y amará Y amará la música Recordemos que este love Pero también es encantar Digamos A George le encanta la leche Y también le encanta la música ¿Listo? Loves music too Listo Y vamos con el último Que se dura como 15 segundos Para que estemos bien atentos Que también Ese está súper fácil Y para este Para este muchachos Quiero que tengamos en cuenta Este vocabulario de acá ¿Por qué estás usando una corbata? Una corbata Muy bien Y acá hate What is hate? Es odiar Hate es odiar Listo Entonces quiero que escuchemos Y voy a elegir aquí Si hay alguien al azar Para que me lo Bueno, me diga Que están diciendo acá Listo Así que Vamos a colocarla ya Sí, descolctemos por favor Un momento Todos los micrófonos Para que se escuche bien El video Listo ¿Por qué estás wearing a tie? You never wear ties I hate ties But I'm wearing this tie Because it's a present From my cousin George Otra vez a él Why are you wearing a tie? You never wear tie So Danny Danny Tatiana Why are you wearing a tie? You never wear a tie What does he mean in Spanish? Es como porque Estás usando Esa corbata You never Ajá Y después dice You never wear a tie Eh Never Nunca Ajá Wear a tie A tie You never Wear a tie So you Never Wear A tie Si tú nunca Utilizas una corbata Ajá I hate I hate Ties I hate Ties Oyo las corbatas Oyo las corbata Escucho But I am wearing this tie Because it is a present From my cousin George Es un regalo para mi primo Jorge From De Es un regalo que me mandó mi primo George Ajá Listo Bueno muchachos Vamos a dejar un momento ahí Eh Como les digo Ah bueno espérenme Las guías Los que tienen que hacer las guías Explico nuevamente aquí rápidamente Bueno recuerden que Aquí tienen que colocar Some o any Dependiendo de cual va Recuerden que el some Va para afirmativas Y el any Va para negativas Para preguntas y para negativas Colocar any o some Y en esta de acá Dice What do you need To make This Foods What does it mean in Spanish What do you need To make these foods ¿Te acuerdan de este need? Necesitar Necesitar Entonces What do you need To make these foods ¿Qué se necesita Para hacer Estos zapatos? Foods Es cosas Digo comidas Entonces ¿Qué necesitas Para hacer estas comidas? ¿Y qué no necesitas? Entonces Aquí tienen que colocar Por ejemplo ¿Qué necesitan Para hacer un omelette? Acá dice You need some butter Milk Eggs Necesitas algo De mantequilla Leche Huevos Tú no necesitas Limones Ahora acá ¿Qué se necesita Para hacer un Sandwich de pollo? Entonces digamos Podemos decir You need chicken Bread Necesitamos pollo Pan You don't need You don't need Lettos Ajá You need lettuce Tomatoes Tomatoes Ajá Aquí vamos a colocar Lo que utilizan Lo que necesitan Y lo que no necesitan Y así nosotros También de acá ¿Listo? Listo muchachos En este momento Van a escribirme Por favor Acá En la parte Del chat Sus nombres Completos Por favor Escríbanme ahí En el chat En la parte Del chat Sus nombres Completos Voy a Como les dije Voy a estar tomando Asistencia Y participación Pero aquí el grupo Está chévere Está chévere Porque todos Están participando Si no hay Hay un grupo Que más o menos Pero aquí está Aquí está chévere Aquí están pues Participando Pues hay unos Que participan Más que otros Pero bueno Ahí mientras Se van soltando Andrés Camilo Dani Laura Sofía Profe ¿Dónde se escribe El nombre? Donde dice chat En la parte Que dice chat A la parte Superior derecha No, no ¿No lo he visto? No Ahí en el teléfono Salen toda la mitad De la pantalla Una burbuja De texto Creo Yo estoy en el computador Pero no Si me aparecen Las que escriben A la parte derecha ¿Si le aparece Lo que están escribiendo? Si Si, si A ver Espéreme Dele en Ah Espéreme A ver Donde aparece Aparecen Como unas personas ¿Ya por lo menos? Bueno Venga yo les pido ¿Quién es el que no cae? Ah ya, ya, ya Profe Ya Ah listo, listo Bueno Mientras tanto Voy a Desactivando aquí La cámara Bueno Ya saben ...